Estaba enfermo y me visitasteis. Es inevitable pensar en estas palabras del Evangelio, en el transcurso de la semana dedicada a la Jornada Mundial del Enfermo. Después de la misa inaugural en Ramala y la visita a Belén del domingo, el lunes la jornada comenzó con una celebración eucarística en el gran patio de la Escuela de Tierra Santa junto a la Basílica de la Natividad. Presidida por Monseñor William Shomali, vicario patriarcal para Jerusalén y Palestina. En la misa participaron muchos enfermos locales y extranjeros, en su mayoría españoles, que han podido también recibir el sacramento de la unción de los enfermos. Por la tarde, la delegación de la Santa Sede, encabezada por el enviado especial Monseñor Sigmund Zimowski, se detuvo en Ainkarem para la visita al Instituto San Vicente de las Hijas de la Caridad y del Centro Médico de Hadassah, así como el rezo de vísperas en el lugar santo de la visitación y del Magnificat. El martes fue el turno de Jerusalén. Por la mañana se celebró la misa en la Iglesia del Santísimo Sacramento, en el interior del Santo Sepulcro. El único camino para anunciar la resurrección, como ha recordado Monseñor Giuseppe Lazzarotto durante la humilía, es el del amor como hizo Jesús con la Magdalena, el mismo amor que llevamos a nuestros enfermos. El encuentro conjunto entre la delegación de la Santa Sede, los ordinarios católicos de Tierra Santa y algunos obispos, que se desarrolló poco después en el Pontificio Instituto Notre Dame con el título «Estaba enfermo y me visitasteis», fue ocasión para profundizar en el valor de la enfermedad. «Continuamos haciendo el bien porque el sufrimiento salvífico», subrayó el secretario del Pontificio Consejo, Jean-Marie Mupendawatu. En el transcurso de la conferencia se fueron pasando el micrófono varios representantes de realidades caritativas y sanitarias del territorio, explicando sus experiencias, expresando algunas exigencias, pero sobre todo, testimoniando una riqueza de obras que ponen al necesitado en primer lugar, sin distinción de etnias, religión o condiciones económicas. Entre los presentes estaba también el arzobispo sirocatólico de Mosul, Irak, cuyos feligreses han sido obligados a abandonar sus propias tierras si no repudiaban su fe. El objetivo de esta visita es dar un testimonio en la Jornada Mundial del Enfermo, para mostrar cómo, desde que somos refugiados y desplazados, nos convertimos en enfermos y necesitados, lo que significa que debemos ser misericordiosos con el otro, en este Año Santo. Estamos tratando de superar esta crisis gracias a la ayuda de tantas personas buenas y del resto de iglesias. Tratamos al menos de poder curar a los enfermos, por lo que hemos construido algunas pequeñas clínicas para prestar ayuda a aquellos que necesitan ser hospitalizados. Después de la conferencia de la mañana, ocasión para anunciar el lanzamiento de cuatro comités de ética cristiana en Jordania, Chipre, Palestina e Israel. Tuvo lugar otro congreso teológico pastoral, titulado La vida humana es sagrada, valiosa e inviolable, a cargo del profesor Etienne Le Picard. Una nueva ocasión para recordar que el hospital es el lugar en el que el cielo se encuentra con la tierra. La vida humana es sagrada, valiosa e inviolable. میro